Viernes de la Sexta Semana de Pascua Evangelio y lecturas del día viernes 10 de mayo del 2024 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Asiria, con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46 Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículos del 20 al 23 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes. Pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el tenso clima de la vigilia de la pasión, Jesús prevé con evidente claridad que los discípulos se entristecerán por su partida. Él les asegura que su tristeza se convertirá en alegría cuando, finalmente, lo vean resucitado y glorioso. Este cambio tan radical viene ilustrado aquí con la figura emblemática de la madre que con grandes sufrimientos da a luz a su hijo. La alegría de la comunidad católica por la salvación pascual es siempre una señal elocuente del mundo nuevo por la verdadera anticipación de la vida plena y duradera del final de los tiempos. ¿Cuánta alegría siente una familia al recibir un nuevo miembro? Es una alegría que llena el alma. Pero, ¿cuánto dolor se tuvo que sufrir? Mucho dolor durante algunos minutos u horas. Pero ese dolor se ha transformado para todos en una inmensa alegría. También, cuando van a operar a una persona, ésta se siente afligida y no piensa en otra cosa que en lo que está sucediendo. Pero cuando ha pasado todo, después de esas horas de suspenso, se siente tranquila y en paz, hasta con una mayor alegría de seguir el camino con vida. Así es la vida del hombre. Los dolores siempre preceden a las alegrías. Y a veces es al revés. Nunca hay un estado perpetuo de alegría o de dolor. Siempre habrá una luz de esperanza en las noches de más grande inquietud. En este pasaje, Cristo nos quiere prevenir que no estaremos solos por mucho tiempo, sino que siempre le tendremos a Él cerca. Y así nuestro dolor, por la separación, se transformará en alegría cuando le veamos de nuevo. No perdamos la esperanza. Cristo siempre regresará, aunque no lo veamos. La alegría de Dios es algo duradero. No es temporal ni esporádica. No se parece, de hecho, a la que el mundo y sus pasatiempos pueden producir. La alegría humana puede ser borrada por cualquier cosa, por cualquier dificultad. Pero esta alegría que el Señor nos da, nos hace gozar en la esperanza de encontrarlo, incluso en los momentos más oscuros. La razón es que esta alegría es interior, pues es producida directamente por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice que nadie podrá quitarnos esta alegría. Puede ser que pasemos por situaciones difíciles y apremiantes. Sin embargo, la alegría interior se convierte en un río interno que pacifica, conforta y da armonía a toda nuestra vida, haciéndonos capaces de afrontar y resolver cualquier problema o dificultad, por difícil o grave que éste sea. Esta alegría y paz es tal, que por eso Jesús también dice, Ese día no me preguntarán nada. Y es que cuando el corazón está lleno de Dios, ¿qué cosa puede ser importante para el hombre sino Dios mismo? ¿Qué pregunta podría surgir de este corazón? Ninguna. Dios lo es todo. Dios lo llena todo. Dios lo ilumina todo. Señor, Padre nuestro, lo único que hace triunfar al mal es la desconfianza, el abatimiento ante los problemas, olvidando que Tú eres el Creador, el Dueño y Señor de la vida. Por eso podemos vivir la alegría en el dolor, porque por la fe y la esperanza sabemos que todo tiene un sentido y que Tú nunca nos dejas en el sufrimiento, y el mal y la injusticia nunca tienen la última palabra. Gracias, Padre bueno, por la fidelidad de Tu amor. Señor, Padre todopoderoso, creemos en Ti, esperamos y confiamos en Tu gran misericordia y amor. Por eso te suplicamos que esta oración nos lleve a descubrir Tu providencia en todos los sucesos de nuestra vida. Señor Jesús misericordioso, que no nos falte nunca la fe, el amor, la esperanza, para vivir la verdadera alegría que nace del amor y de la fidelidad a Ti. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de alegría y de paz, llena todo nuestro ser, toda nuestra vida, y haznos experimentar el poder y el amor del Dios que salva. Virgen María, Madre de la Iglesia, te pedimos que nos ayudes a conservar en nuestra vida la alegría, la esperanza y el amor que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos otorga cada día con Su Palabra. Bendita seas, Madre de Jesús, y nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.